Bueno, se vienen los dos argentinos al campo de juego Ah, vuelque frente a la cabina, radio y tal Va tomando Proviso La pelota para que baje el pecho El fuita, Roldán, remata, bota, peligro, tiene el tiro ¡Gol! ¡Colmán! ¡Gol! ¡Los oles Proviso! ¡Colmán tomó el zurrazo! ¡Lo miraron! Créanme que lo miraron Antes se decía que le sacaban una fotografía ¡Los agueros! Entró Colmán, sacó un zurrazo bárbaro Abrió el score Proviso 11 minutos de comenzado el juego En el segundo tiempo Nacional marca mal Genera poco Ataca menos Está ganando Proviso Notable dispara Gastón Colmán La verdad que con este técnico El lleno fuerte Progreso es otra brisa de fútbol fresco Fluido De igual a igual Pasó a ganar Proviso Golazo de Gastón Colmán Caucho de rodeo ajeno Golpea la mesa Y lo golpea con todo fuerte El técnico del equipo de Progreso Que impone condiciones Se había demorado Ligüera Justo había llamado A D'Alessandro y a Leandro Fernández El equipo no funcionaba Progreso había sido más Le había faltado la pegada Se había encontrado con un solvente Rochette La explicación para que no ganara la visita De un lateral De un lateral Le hicieron el gol a Nacional Golazo de Colmán Gana Progreso En complicaciones Nacional Para, para, para Que va D'Alessandro Metió a su compatriota Fernández Metió al medio Y despeja la flota Romero Se escapa al agua Al agua El que va a estar más Nacional Hábitat Hacemos la vida más fácil Había dos pelotas en la cancha Gol y la noche Para crecer Juan Bosisa Al agua Salienza Nadie Quhic Palabla Gracias.